Estamos presentando mañana el recurso de casación de esta sentencia a todas luces arbitraria que viola todos los principios previstos en el derecho penal. Se ha pretendido condenar por un homicidio agravado con una pena gravísima que es la pena perpetua a cuatro trabajadores de las Heras sin ningún tipo de prueba que los involucren en ese asesinato. En realidad ni siquiera se han determinado exactamente las heridas que causaron la muerte de Sayago, mucho menos sus autores. Lamentablemente esto no ha podido elucidarse, pero sí han condenado cuatro trabajadores y a seis más han condenado por delitos menores a cinco años por coacción abragada y por lesiones. ¿Por qué los condenan? Con el objetivo de realmente crear un antecedente de una condena muy gravosa para terminar con lo que dicen en la sentencia, la pretensión de que por la lucha de una reivindicación se cite a una ciudad. O sea, es una sentencia en contra del piquete y la movilización que es una tradición en la provincia de Río Gallegos tanto por la lucha por la quita en el impuesto al salario, en el impuesto a la ganancia y su derogación, como de los tercerizados, como de los desocupados, como de los docentes, como de los empleados públicos que históricamente han recurrido a la huelga y al piquete. ¿Qué está convocando próximamente? Mañana, después de presentar, haremos una conferencia pública en Caleta y esta conferencia que se ha realizado hoy pretende poner en pie una gran movilización que se llevará a cabo mañana a las 17 horas desde Congreso a Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias.